No es buena compañera, hay un nuevo estudio que revela que las personas con menos interacción social aumentaron su riesgo de muerte prematura hasta en un 39%. Cada cual define la soledad a su manera. La soledad es no tener nada, ni que tenga de todo, un ejemplo, no importa que tenga dinero. Antes era más amigable, más reunión, ahora no, ahora no es nada. El estudio revelado hoy va aún más allá de los efectos ya conocidos por la soledad y ha logrado establecer que los que no socializan con amigos o familiares aumentan en casi un 40% su riesgo de morir. Los psicólogos definen la soledad como la ausencia de un grupo de pertenencia o de interacción familiar. Cuando hay esa anedoña, la falta de deseo de hacer nada, ahí aumenta el riesgo de no solamente un suicidio, sino una muerte por desgaste. Los autores del estudio midieron el aislamiento social de los participantes por la frecuencia con la que los amigos o la familia los visitaban o las actividades grupales semanales. ¿Cómo se combate la soledad, cree usted? Ah, con la familia y distraerse uno, salir, ¿verdad?, caminar. Hoy, precisamente, Nueva York nombró a su primera embajadora de la soledad para combatir el problema en los residentes. Se puede no estar solo en Nueva York y en cualquier otra parte. Solamente hace falta golpear la puerta, buscar ayuda.